Durante el fin de semana, la Policía del Área Metropolitana Bucaramanga atendió más de 400 riñas en hogares y en las calles, como esta ocurrida en el sector de Cuaraplay. Las patrullas cada ocho minutos atendieron un caso o un motivo de policía que se nos haya presentado. Entre los principales se tuvieron 422 riñas, alteración de la tranquilidad 290, consumo de estupefacientes 852, violencia intrafamiliar 193, entre otros casos. En el balance de movilidad, se destacó que no hubo muertes por accidentes de tránsito al finalizar el plan de retorno en vías de acceso al área metropolitana de Bucaramanga. El tema de casos y lesionados, tenemos una reducción del 20% en comparación a las cifras que presentaron el año anterior. Y muy importante resaltar que durante este año no se ha presentado ni una sola muerte en siniestros viales, a diferencia del año pasado que se presentaron dos. Esto se ha logrado gracias al compromiso de cada uno de los conductores, de cada uno de los actores viales y obviamente del trabajo articulado que se ha hecho con las diferentes instituciones en temas de prevención de la siniestralidad. Pese a los derrumbes registrados en los últimos días, hay paso, algunos con restricción, en los diferentes corredores viales del departamento. Ya está haciendo el manejo de tráfico allí por las unidades de la institución de tránsito de Santander y norte de Santander y en la vía hacia la costa. Ya está haciendo el manejo de tráfico a un carril también. Esperamos que las condiciones climatológicas continúen siendo óptimas para que no vuelvan a presentar situaciones que puedan afectar nuevamente estas vías. No obstante, se reportó disminución de viajeros en carreteras y de pasajeros en la terminal de transporte de Bucaramanga. La terminal de transporte, una reducción en el tema de pasajeros movilizados con comparación a las cifras del año anterior y para el tema de vehículos en general presentamos una reducción aproximadamente del 18% en comparación a los vehículos movilizados durante este mismo puente festivo en la anualidad anterior. Con este balance en materia de movilidad y seguridad concluye el último puente festivo del año 2022. Gracias por ver el video.